Hola amigos de YouTube, estamos en un nuevo video y en este video voy a deciros unas cosas que no uso bots, eso está clarísimo porque lo puede decir bastante gente y vamos a hacer la prueba de que si uso bots o no Primero, creo, creo, no estoy muy seguro porque nunca los he usado que los bots se usan con programas equipo, bots buscando como haya algo es que me cago en todo xd ¿saldrá o no saldrá? no se encontró ningún elemento bot botar juego de bote esas son imágenes que tengo yo espera que no he cargado y como podéis ver gif y jpeg no, esta es del 2011 y esta del 2012 vamos a buscar bo book y la mayoría son imágenes o carpeta que no tiene ni dirección virus, vamos book madre mía, ¿cuántas cosas? volt volt vale como ya habéis visto en mi portátil bueno no tengo ningún programming que se llama bots después os voy a enseñar mis subs a ver a ver si carga youtube esto lo tengo de ahí porque me lo he descargado por si decís ala que es eso no sé qué no bueno mi canal a ver si estoy suscrito a alguien que se llame bot no bot sí sí bot sí 649 subs diana de fox bueno aquí hay gente que está suscrita que ni siquiera la conozco un tipo de gta en serio franco matix este le tengo en skype en serio no sé quién es ese madre mía y ha subido vídeos no sé qué idioma es ese me decís en los comentarios si sabéis algo de qué idioma es ese ruso creo que búlgaro no sé este me ha gustado mucho su imagen slender y una tipa bueno una chica bueno este canal que está suscrito a mi canal es un poco raro alex daniel jernal no le conozco a este este sí que le conozco le tengo en skype sergio tomay no le conozco una china y si veis que de repente hay una zona donde no se ven más eso es porque hay gente que le da que no salga en esto en estas cosas no sé hay no sé explicarlo hay no sé hay gente de club casi todos mis suscriptores anda este le conozco también es farolillo21 pero con su otro canal hay gente que también de club que está suscrita este son mis típicos canales otros otro anda este tiene un suscriptor un bug Ah, que todavía hay gente Epic, este también le tengo en Skype Ala, este tiene cuatro subs Espíritu de Lucha No, no sube vídeos Vamos a mirar más Porque nunca he hecho esto, la verdad Esto de mirar cosas Jope, se me ha subido para arriba Por mirar un maldito canal Tipas, hay muchas Ah, este es Juego Mando Núnder 2 En serio Uno de Goku está suscrito Madre mía Es una pija Es broma, eh Madre mía Este era de mis primeros subs Para el día 21 ¡Hala! ¡Hala! La naranja molesta Eso es por los vídeos que subía De la naranja molesta Creo, creo Minecraft Una foto de Shao con gafas de 3D Este juega Minecraft Algunos subs también son de Minecraft, eh Un tipo James Este sí le ve También era de mis primeros subs Este se ha suscrito hace poco Porque le gustaba mi contenido Pero decía que subía cosas de bebés Por panzo y Bueno, hay más No sé si enseñaros todo Porque tengo muchísimos aquí Johnny ¡Oh! ¡Fini! Y Jake A cuántos subs, ¿no? Qué chulo ¡Hala! Manuel Blanco Y aquí acaban ¿Veis lo que os dije? Aquí Acaba Y vamos a ver Bueno, aquí tengo un puñado de subs Que no sé No sé cómo Cuántos serán estos Y se pone aquí Solo No, pinche en un canal A ver Comparten sus suscripciones públicamente Configuración del canal Esto no es Directamente esto no es Editar No esto No, no, no Esto Configuración del canal ¿Cómo que palabras clave del canal? Sitios web Permitir No me acuerdo dónde era Pero Si me acuerdo un día haré un tutorial De cómo hacer para que En algunos canales no se vean Por ejemplo, cuando le pinchas No se vean algunos subs Para que Digas Ah, ¿esto está suscrito o no? Mmm Y te quedas pensando Y este vídeo Voy a decir ¿Quién es el que dice que usa bots? Que uso bots Minecraft David 9 Estuve una temporada suscrito a su canal No sé por qué No, porque Yo quería hacer una serie con él Pero él de repente Cuando me conoció Y cuando Dice Ay, usas bots No sé qué Mira Él hace sub por sub Y estas personas Os pueden demostrar Demostrar Que No hago sub por sub ¿Ves? Esto hace dos meses Le dije esto Si estás de acuerdo Me envió un mensaje Y me dijo No haces No, porque haces bots Porque usas bots No me intentes engañar Esto Cuando le dije yo Lo de los bots Me dijo No me intentes engañar No te intentes engañar Si ves este vídeo Te digo que no Que es que no Directamente no No te asustes Él hace sub por sub Yo también hacía sub por sub Y Pero Ya no lo hago mucho No, ya Es que directamente no lo hago Y Porque si buscáis sub por sub Sub Hacía Y era el 7 de noviembre de 2012 Y no lo quiero eliminar Porque cuenta como vídeo Y no sé si eliminar Dejadme en los comentarios Si queréis que elimine ese vídeo Y hasta aquí ha sido todo Adiós Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós